No vuelvas a besar No vuelvas a tocarme de esa forma como hiciste ayer Ni vuelvas a tocarme de ese modo que me hace gritar Porque lo siento todo, porque lo quiero todo No vuelvas a decirme esas cosas que dijiste ayer Ni vuelvas a abrazarme ni adorarme de ese modo así Porque me vuelvo loca, porque me siento loca Porque si vuelves a hacerlo, voy a quedar pegada a ti Voy a querer todo de ti Voy a dejarlo todo por ti Tengo miedo, tengo mucho miedo Porque si vuelves a hacerlo Voy a quedar pegada a ti Voy a querer todo de ti Voy a dejarlo todo por ti Tengo miedo, tengo mucho miedo No vuelvas a acercarte insolente Sin dejar de hablar Ni vuelvas a mirarme sin importarte Con quien estoy Porque me vuelvas a acercarte insolente Porque si vuelves a hacerlo, voy a quedar pegada a ti Porque si vuelves a hacerlo, voy a quedar pegada a ti Porque si vuelves a hacerlo, voy a quedar pegada a ti Tengo mucho miedo, voy a querer todo de ti Porque si vuelves a hacerlo, voy a quedar pegada a ti Porque si vuelves a hacerlo, voy a quedar pegada a ti Voy a querer todo de ti Voy a dejarlo todo por ti Y tengo miedo, tengo mucho miedo Porque si vuelves a hacerlo, voy a quedar pegada a ti Pegada a ti Voy a querer todo de ti Voy a dejarlo todo por ti Y tengo miedo, tengo mucho miedo Tengo mucho miedo No vuelvas a besarme de esta forma como hiciste ayer Tengo mucho miedo, tengo mucho miedo 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 Gracias.